Hoy os quería contar una cosilla que ayer estuve hablando con varios compañeros médicos y estamos todos de acuerdo. Fijaros, que la primera ola de la pandemia nos pillara desprevenidos a todos es comprensible. Hombre, ya sabéis que yo, junto con miles de personas, recaudamos más de un millón de euros que repartimos, hice compras, yo me dedicaba a salir ya de mi turno de mi guardia y me ponía en mi casa con el teléfono a hacer compras a plataformas de aquí de España que le sirven a los hospitales que no sabemos por qué el Ministerio de Sanidad no les compraba y compré un montón de trajes, de mascarillas, de test que repartí por cientos de residencias y hospitales de toda España. En algunos hospitales los bloqueaban, pero en otros los mandábamos directamente a los servicios que nos lo solicitaban y llegaban sin problema. Pues eso es imperdonable también para el Ministerio de Sanidad que nos dejara en Braga. Y luego pusimos una denuncia, 13.000 profesionales sanitarios a la Fiscalía del Supremo que la archivó porque decía que estaba por encima de la seguridad de los trabajadores por la situación de la pandemia. Está claro que la Fiscalía no defenderá jamás en este país los intereses de los ciudadanos porque se desvive por el poder político, que es lo que los ponen ahí. Bueno, lo que os quería decir es que desde este verano todos los profesionales con dos dedos de luces, los que no somos unos lameculos y unos pelotas de los que están ahí arriba, de los gestores, de los gerentes, de los que están puestos a dedo, digamos, por la administración, pues llevamos diciendo que había que preparar los hospitales, lo mismo que la atención primaria, la conozco menos porque va por otro lado. Pero bueno, dentro de los hospitales, en mi hospital, se decía que había que prepararse para octubre y noviembre de la segunda ola porque la historia lo dice que la segunda ola en una pandemia siempre es mucho peor. Ahora estamos mucho peor que al principio. Pues lo que se han dedicado, por ejemplo, en mi servicio, ya lo sabéis, lo conté, se quitaron de en medio a un jefe que lo hizo bien, que lo hizo bien en la pandemia, que tenía ganas de hacer las cosas bien, pero bueno, ya sabéis, por intereses, los sindicatos, las mierdas, las cobardías de algunos, pues la administración lo que hace es cansar a la gente buena, a la gente que realmente hace las cosas bien, a la gente que piensa y que es previsible, que quiere hacer las cosas bien, decían que había que contratar a gente, había gente, lo que pasa que, bueno, pues no le salió de los santísimos cojones a todos los partidos políticos de todas las comunidades autónomas a prevenir esto. Entonces, ¿qué pasa? Pues que lo que no se puede hacer es confinar nuevamente a la gente en sus casas porque, claro, lo que no pensáis es el daño tan tremendo que hacemos a los niños, que hacemos a los mayores, que hacemos a muchas familias y a la ruina económica que llevamos a muchas familias. Entonces, claro, los médicos decíamos que somos los que teníamos que dar la voz de alarma, pero los médicos tienen miedo a levantarse, a levantar la voz, porque si no, lo señalan y le abren expedientes. Y ahora veréis, aquí hay un jefe de un servicio en un hospital en Virgen de las Nieves que ha salido yo en un periódico diciendo que están saturados y que tienen que confinar a la gente en sus casas. ¿Por qué eso no lo dijo este verano? Si sabía lo que iba a pasar. Lo que pasa es que ahora es la marioneta de turno, que lo hay, y lo hay muchos médicos así, que lo utilizan los gestores, los gerentes, que tenían que estar todos en la puta calle porque no sirven para nada. Un gerente en un hospital no hace nada, absolutamente nada, para eso tenemos una junta facultativa, una dirección médica, una dirección de enfermería. O sea, un gerente está puesto por el partido para dar por culo y poner trabas a todo. Y no hacen nada. Y ahora salen algunos pillatigres, los pelotas, los lameculos, los que necesitan posicionarse por esos egos que tiene mi colectivo de cobardes, y dicen que la gente se tiene que confinar en sus casas. No sé cómo un médico, con el poder mediático que tiene y el poder en la sociedad que tiene la oposición, si levantara la voz y comentaran todo aquello que comentábamos en verano, por qué no se prepararon los hospitales para esta segunda pandemia, esta segunda ola, perdonad, esta segunda ola de la pandemia, pues lo que dicen ahora es que os den por culo a aquellos que hacéis las cosas bien, que tenéis vuestros negocios, que tenéis vuestros bares, que tenéis vuestras tiendas de ropa, que tenéis 40.000 cosas de todo tipo y que os están llevando a la puñetera ruina. Y encima, algunos cobardes, pelotas y lameculos de este colectivo de personas que se llaman médicos, que se deben al paciente, al código ontológico, que tienen que levantar la voz, siguen callados y dicen que están saturados. Sabían que iban a estar saturados. Ahora hay que apagar el fuego, hay que trabajar y hay que comerse la mierda que hemos permitido que se produzca de nuevo. Pero, bajo mi punto de vista y en mi opinión, confinar a la gente en sus casas es lo que quieren los políticos. Porque son unos inestos. Simple y llanamente. Muchos decís que os quieren arruinar, que os quieren llevar a la paguica, que os quieren llevar a estar. No. Simplemente que aquí, en este puñetero país que se llama España, aquí nadie prevé y aquí nadie levanta la voz y pone por encima el interés de todos, el bienestar común, antes que los intereses partidistas, ideológicos o personales. Que tengáis buen día. Yeah. Llevo la mascarilla en la mano. Que me criticáis. Porque voy aquí entre olivares, con mis perros, tan a gusto, solo. Respirando. Cuando voy ya por la calle, me la pongo. Ignorante. Que luego mucho, lo único que criticáis son todas las pollaicas estas, de verdad. Pila de sus normales ahí en este país.